¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del entretenimiento. Para esta temporada de Navidad, un buen regalo para las mujeres son los zapatos de plástico que les permite intervenir en su diseño quitando ciertas piezas. Esta colección propone un concepto alternativo que maneja desde sandalias hasta tacones. Estos zapatos, aunque no parezca, están hechos de PVC. La fábrica donde son reproducidos en Brasil cuentan con la tecnología en PVC más avanzada en el mundo. Ellos pueden coger una esfera y darle a esta esfera miles de figuras, miles de texturas y miles de colores. Las texturas imitan el cuero, la gamusa y otras más alternativas hacen parte de la colección de zapatos de plástico. Un diseño muy curioso es este que pueden ver acá del diseñador italiano Gavetano Pese. Ves que son como una unión de bolitas, de bolitas, de bolitas de plástico. Y él lo hizo pensando en el cliente, pues es un diseño muy versátil. De hecho, tú los puedes cortar y el zapato puede después darle hasta 10 diseños diferentes. Los zapatos muy versátiles. Acá pueden encontrar sandalias, baletas, zapatos en tacón y botas muy apropiadas para la época ahorita de invierno. Y aunque tonos básicos como el negro y el café se encuentran en la colección, para esta temporada se recomienda arriesgarse con colores más llamativos como el azul brillante, rojo o plateado. Ahora hablemos de cine.